En la lista se encuentran algunos delitos. Usted no me puede venir aquí a decir eso. Usted fue compañero mío que hemos del mismo gobierno. Usted a mí me respeta. En la recepción contra el presidente, nosotros habíamos planeado un ataque. Me parece grave que llegue un presidente y eventualmente pudiera llegar alguien a la presidencia que obedece órdenes de alguien distinto a los ciudadanos. Pero que no le quede duda a los colombianos. Yo tengo el sello, la identidad y el carácter para gobernar a Colombia. Lo demostré. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia. Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche, se podría decir, estamos a un día, a unas cuantas horas de iniciar las elecciones presidenciales 2014. Una contienda electoral donde cinco candidatos se han jugado el todo por el todo. Marta Lucía Ramírez por los conservadores. Clara López Obregón por el Polo Democrático. Enrique Peñalosa por la Alianza Verde. Oscar Iván Zuruaga por el Centro Democrático. Y Juan Manuel Santos por la Unidad Nacional. Hoy vamos con un gran análisis sobre esta contienda electoral. Y para eso le doy la bienvenida a la senadora Claudia López, al senador Armando Berenetti, a Javier Loaiza y a Carlos Alfonso Velásquez. Qué placer y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, senadora, y usted ha sido de verdad en este momento, además como vocera de campaña, una de las más férreas defensoras de Enrique Peñalosa. ¿Cómo termina esta campaña para ustedes y cómo lo termina en general? ¿Cuál es el balance que usted le ve en este momento? Hassan, para nosotros muy bien. Yo la verdad termino esta campaña con ilusión, con esperanza, con optimismo sobre cómo hemos logrado ampliar y construir nuestra Alianza Verde. Muy satisfecha de que cientos de jóvenes verdes, progresistas, independientes a lo largo y ancho del país nos acompañaran con tanto entusiasmo y generosidad. Muy agradecida con Camilo Romero y con John Sudarsky, que fueron nuestros competidores en la consulta presidencial, de que con toda generosidad se hubieran unido a la campaña. Y además no solo eso, sino que nos hubieran ayudado a mejorar el programa de gobierno en temas de gobernabilidad democrática, de reforma política electoral, de desarrollo económico, ambiental, en fin. Bien, para nosotros en la Alianza Verde ha sido esta campaña una oportunidad para crecer, para mejorar. Yo casi que le diría que como coordinadora programática, después de que el exministro Manuel Rodríguez dijera que el programa ambiental de la Alianza Verde era el mejor de los cinco candidatos, yo ya siento que hicimos la tarea, francamente. De verdad me siento muy complacida, yo siento que nuestra plataforma programática mejoró, nuestra capacidad de llegar a nuevos sectores, de incluir a nuevas mujeres, a jóvenes, ambientalistas, a trabajadores a lo largo y ancho del país. Las campañas que hacen es para eso, para construir organización, para construir ideas, para construir un programa que ayude a sacar a Colombia adelante. Y ya me cuenta también cómo ha sido ese manejo con el tema de encuestas arriba, abajo y lo demás. Sí, ahí vamos, pero ajá. Senador Armando Benedetti, bienvenido también. Muchas gracias por invitarme el programa. Desde la Unidad Nacional lo ven igual, porque una cosa es decir, mire, ganamos en primera vuelta, como lo estaban diciendo hace unos meses, y ahora verse en un empate técnico y después algunos ya diciendo, esto se les complicó. ¿Cómo ven ustedes esta campaña y cómo la están cerrando? Bueno, cerraron, mejor dicho. Bueno, es bastante complicado tratar de decir que ha sido una campaña tranquila, o como lo ha describido Claudia, muy alegremente. Para nosotros la alianza ha sido muy divertida, la campaña ha sido un desastre, pero... Pero yo lo que creo es que lo que va a pasar el próximo domingo es que vamos a ganar en primera vuelta, vamos a sacar un margen, digo ustedes, 5, 6, 7 puntos, yo creo que podemos pasarlo a 800 mil votos de diferencia, un millón, y yo creo que ahí estaría resuelto el tema, creo que Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía se están peleando ese nicho, a nosotros nos queda todo lo demás, inclusive incluyendo a Claudia. No cuentes con eso. Conmigo no cuentes para sus cosas de Santos y Zuluaga. Tú representas a los verdes, hay varios verdes que lo están pensando, yo no estoy diciendo nada malo. Conmigo no cuentes. Lo que quiero significar es que esta campaña creo que el presidente Santos la ha hecho muy bien. Desde el punto de vista de presentarse siempre como presidente, como estadista, usted no tiene una queja de un acto de corrupción de su gobierno o de su campaña, usted no tiene sino buenas noticias en lo que ha hecho en vivienda, en inversión, en inversión extranjera, lo que ha hecho con el tema del desempleo, el tema de la paz. Hay tres paralistas que no los veo como muy convencidos. No, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. No, ya lo ha hecho. Ya está, ya está. Ya está. Ya lo ha hecho. No, no. Y resulta que lo único que a uno le queda un sabor feo es ese cuento del tema de la guerra sucia. Por parte de la campaña de Santos nunca ha habido guerra sucia en ninguna campaña. A ver, a ver. Dígame cuál. No, 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 pues yo pregunto. No, lo que pasa es que el fiscal pone preso a alguien, procesa a alguien con unas evidencias. Ya hoy la fiscalía volvió a decir que el video es original. Es original, no ha sido manipulado, no ha pasado absolutamente nada, no ha sido manipulado. Y este señor Granado va a tener que tener problemas, ¿no? Porque estaba acusando al español de falsedad y hay fraude procesal y hay otros delitos contra la administración. Pero es otro cuento. Adelante, adelante, que de eso vamos a hablar. Pero ya va por allá. Pero entonces lo que le quiero significar es que la campaña de Santos hacia ninguna campaña ha habido ninguna agresión. Fue un fiscal que pone preso a alguien, procesa a alguien y entonces van a decir que eso lo mandó a hacer la campaña, no puede ser. Javier, ¿usted lo ve igual? Porque usted está también activo en alguna campaña. Por ahí ayudo, por ahí colaboro. Yo estoy colaborando y creo además que las mujeres y los jóvenes y una clase media importante de este país va a dar una sorpresa el domingo y es Marta Lucía Ramírez. Y decir que no han metido la mano y que no han hecho cosas irregulares, pues como en el caso, por ejemplo, de la Convención Conservadora, donde se estima que se gastaron alrededor de mil millones de pesos que no se sabe de dónde salieron. Se supone que es eso, mermelada del presupuesto de la plata de nosotros los contribuyentes, llamando a la gente a decirle, venga a la convención y vote por el doctor Santos. Y le damos pasaje y le damos hotel en avión. ¿Eso era lo mismo codos? Ah, no, pues entonces otro elefante que le metió, ¿no se dio cuenta? No, pero si era lo mismo codos usted va a decir. Fueron los mismos codos, fueron los mismos de su partido lo que hicieron, esa cosa sea. Y el famoso computador de Palacio con más de cuánto fue, 340 mil millones de pesos repartidos por cupos imbricativos. ¿Por eso? ¿3 billones de pesos? Bueno, 4 billones de pesos, sí. Eso no son actos de corrupción, eso no es abuso de poder, eso no. No, pues a mí, el paraíso que me estás pintando, perdóname, pero de entrada te quiero decir, ese cuento no te lo comes sino tú y Santos. Y 6 millones, y 6 millones que te van a votar el domingo. Y vas a ganar en primera vuelta y vas a necesitar 9 millones de votos que no van a llegar. No, no solamente yo, solamente son 6 millones que van a votar el domingo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha sido esta campaña, esta recta final además, con todo lo que vamos a hablar, porque el tema de la guerra sucia no se puede esconder, está ahí afuera, y el panorama de estos candidatos y estos partidos políticos, ¿usted cómo lo ve? A ver, yo creo que partir de la base de que soy promotor del voto en blanco. Fue el único espacio que quedó, que me dejaron para incidir en la política. Por eso está mesa nutrida, porque están varias posiciones. ¿Cómo lo persigue usted? Ah, no, sí, porque el Partido Conservador no quiso aceptar mi precandidatura, entonces me tocó voto en blanco. Porque en el Partido Conservador se presentó una cosa muy curiosa, y en todos los partidos, exceptuando la Alianza Verde. Oiga, Galán hizo política como nueva política, promocionando la democratización interna de los partidos, las consultas populares abiertas. Y murió participando en la consulta. Exactamente. Pasó el tiempo, y este, en esta oportunidad, solamente un partido hizo consulta. ¿Qué nos está pasando? A ver, ¿qué nos está pasando? Eso hay que analizarlo. De todas las razones. Entonces, yo aspiré al Partido Conservador porque esperaba que hubiera consulta, pero no hubo ni consulta, y hubo convención, y pasó lo que pasó en la convención. Yo ni fui a la convención porque ahí no había nada que hacer. Porque, entre otras cosas, entre medios y rumores, empezaron a promocionar eso de que a la gente le estaba pagando para llegar a la convención, para que votara por Santos, y realmente el senador Yepes, Sanzate, el hermano del director... Arturo López. Sí, les pagamos porque son gente que va a ir allá, no tienen recursos, les pagamos el pasaje para que lleguen allá a la convención. Pero había ese ambiente de mermelada, un poco realidad, un poco desinformación. Todas las convenciones siempre van a lumbiáticos, otra cosa es que de lumbiáticos se cambió el voto, son dos cosas diferentes. Un poco mermelada, un poco desinformación, y por eso fue que ni a Gerlenia y a los demás dejaron ni siquiera hablar, es decir, los sabotearon completamente porque todo el mundo estaba así de enervado contra esa información o desinformación. Pero bueno, hay un rumor, viene un rumor... Fue el primer round que le ganó Marta García a Santos. Hay un rumor y es posiblemente el lunes hay reunión conservadora, Casa Medina, una de la tarde, parece ser que se quieren reunir, no sé para definir... Pero, Sanzate, yo tengo... No, no necesita reunión. Ya no necesita, ya pasa la primera vuelta, ya pueden hacer lo que quieran. Yo vengo denunciando que aunque los congresistas no tuvieron la culpa de haber perdido, sí calcularon después ese rol para beneficio de ellos. Yo lo vengo diciendo desde octubre, noviembre, enero, febrero, lo vengo diciendo todo el tiempo. Ellos no se les van a tirar de pendejos para la primera vuelta porque ellos saben que después, el 26 de mayo... ¿Pasa Santos? No, 18 tipos reunidos valen oro en polvo. Y entonces, esos tipos, y esos son mis compañeros, y se ponen bravo cada vez que se nos dijo... ¿Cómo vieron estos cargos? Ellos siempre calcularon ese error que pasó, le han hecho cálculo y usted ha visto, perdóneme que habla así, la mamadera de gallo en estos 15 días, que si puede que la resolución dice, pero que falta aclararla, vuelve y la aclara, sale el procurador y les dice... O sea, que el Consejo Nacional Electoral, todo eso es... ¿Qué? No, usted no vio la resolución. La resolución decía que ellos quedaban en libertad, pero decía que después que los estatutos no le permitían que el director pudiera hacer esas cosas. Pero si quieren que hablemos de ese tema, yo les voy a contar que ellos tienen un error de cálculo. ¿Cuál es ese error? El error de cálculo es que ellos están pensando que le van a hacer lo mismo a Marta Lucía, que le hicieron hace cuatro años a Noemí. Y hay un error, digamos estructural, es que hace cuatro años Noemí representaba el algo distinto, mientras el 80% de los colombianos querían más de lo mismo, algo que representara a Uribe. Y entonces ellos se fueron con Santos, que era un poco como el voto, yo lo llamo, Uribe 3. Y entonces, por supuesto, Noemí se quedó solo porque la base conservadora se iba con... En este caso, desde hace ocho meses, el 70% de los colombianos solo dice consistentemente que no vota la reelección. El susto de la Ola Verde hizo que todos los conservadores fueran... ¿Cómo ve usted estas matemáticas que hacen? ¿Cuánto vamos a sacar? ¿En dónde lo más? Hagamos ese cálculo. Todo eso que estamos escritiendo aquí, eso es exactamente lo que le importa un pito al televidente que nos está viendo. El televidente que nos está viendo está hastiado de lo dazal que los señores Santos y Zuluaga volvieron a esta campaña. Está hastiado de la clase política. ¿Qué se la pasa en eso? En cálculos, en si me dan, en si lleven, si están calculando, en si van a venir, en cuánto van a cobrar, en cuánto van a pedir, en por cuánto se van a vender. Eso es exactamente lo que ha alejado a los colombianos de la política. Ya lo vimos en Congreso, donde hubo 65% de abstención. Y yo intuyo, desafortunadamente, que en estas elecciones del domingo, si sigue esta pelotera y tal, lo que ha hecho eso es despelotar a la gente, desesperarla con toda razón. Perdóname que yo te escuché tranquilo. Y entonces creo que eso va a alejar a la gente por un lado, a subir el voto en blanco por otro lado. Porque ese ruido de esa balacera entre el señor Santos y el señor Zuluaga obviamente le han quitado altura a la campaña, eso que vimos ayer en ese debate. Un presidente, pues, como Rufián de Esquina, a puños con otro. Lo único que tenía que hacer el presidente Santos, en mi opinión, el día de ayer era lucir como un estadista, me quedó grande, y mostrar que había gobernado bien a Colombia para que pudieran seguir cuatro años más. Ah, bueno, pero eso sí era muy difícil. Perdón, la verdad es que el 70% de los colombianos, yo entiendo que Armando hace la tarea que le toca, y él viene aquí, se echa unos cuentos y todo, y tratan de decir que el país va divinamente, que esto es el paraíso. La verdad, Armando, tú lo sabes bien, es que todas las cuentas, la que tú escojas, la de cualquier cadena, la de aquí, la de allá, la de no sé quién, la de más allá, la de más allá. Todas las encuestas dicen que el 70% de los colombianos no vota a la reelección, no cree que el país vaya por buen camino, no considera que el liderazgo del presidente Santos es el que necesita el país. De manera que, ¿qué es lo que hemos tratado nosotros desde la Alianza Verde de hacer? De tener consistencia. Nosotros no vamos a votar ni por Santos, ni por Zuluaga, ni en primera, ni en segunda vuelta, lo quiero decir con toda claridad. ¿En ninguno? En ninguno. Por una razón simple. Y es porque esos tipos, como lo hemos visto a lo largo de esta campaña, representan eso, el lodazal de la vieja política. ¿Qué opina? Y ahora, ahora que usted lo va a hablar. Ya le doy la palabra porque también tengo a Alberto Hernández de Miami. ¿Pero qué opina entonces usted que lo pasó con Petro? Termino con esto, termino con esto. No, Gustavo Petro tomó una decisión personal muy respetable. Salvar su pellejo a cambio de vender su voto. Súper respetable, es la decisión. Listo. Esa es la decisión de Gustavo Petro. Pero, ¿Cuál es la decisión de Gustavo Petro? De lo que se trata aquí, de lo que se trata aquí, de lo que se trata de esta campaña, aunque no parezca, ¿no? Es de propuestas concretas, como por ejemplo, eliminar la reelección presidencial, que será lo primero que hagamos, el primer día de gobierno de Enrique Peñalosa. ¿Pero cuál día de Enrique Peñalosa? ¿Por qué? Porque eso ha disparado la corrupción en Colombia. Eliminar la mermelada. Volver a poner la búsqueda de inversión. En manos de los ciudadanos. Puedes presentar un proyecto ese día, pero ese día no lo vas a tomar. Obvio, la primera acción de gobierno que vamos a tomar, proponer estas cosas. Eso es lo que está esperando la gente. Nosotros estamos esperando la educación, de salud. Ya le doy la palabra para que usted pueda contestar. No se habla, porque lo que se habla es de la balanza. Quiero darle la bienvenida también, porque nos está esperando ya hace unos minutos en línea, Alberto Bernal. Alberto está en Miami. Alberto, bienvenido y como siempre un placer. Vamos a tratar aquí con producción de mejorarlo inmediatamente. Pregunta con la que abrimos el debate, Alberto. ¿Cómo vio usted, cómo vio esta campaña, la recta final, todo el proceso? Estamos a horas, podemos decirlo, de una primera vuelta presidencial. ¿Cómo vio usted esta campaña, esta campaña presidencial? Pues, yo creo que no hubo días, ni más que hace, que no a Noticia. Cásados para cada lado, Cásados para acá, Cásados para allá, 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 en cierta forma, Se queda uno bastante confundido, digamos, en cierta forma un poco alterado, porque a veces uno se pone a mirar lo que se ve y pues sí demuestra lo complicado que es el sector de la política. Yo que trabajo en el sector privado, yo creo que si hay una gran diferencia entre la, digamos, la maldad que existe en el, digamos, en el estamento político, en estas campañas, etc., versus lo que se ve en el sector privado, ¿no? Porque si en el sector privado estas cosas no se ven. ¿No se ven? ¿Qué tal lo que se ve en Intervolta? Se ve en la iglesia, se ve en las multinacionales, ¿no? Ah, pero la política sí es el peor. Hay multinacionales que llegan asesinando a no sé cuantos colonos indígenas. Yo no estaba muy contento con toda la exposición que era acá de este lado, pero es lo que ha significado la campaña. Yo sí diría, y Jartan, un punto ahí, pues yo creo que fue Armando el que habló ahí. Sí. Pues sinceramente, Armando, créanme que no, o sea, por ejemplo, la voltereta que usted hizo, del gobierno anterior a este gobierno, eso no se ve en el sector privado, creanme. No, ¿qué va? Lo presidente de Baco se pasa de un lado para otro, el problema se ve, créanme que no se ve. Y ya le voy a contestar el tema a la voltereta. Uno se voltea, es cuando se va de un lado para otro, ¿verdad? Pero resulta que era que estábamos todos en la misma cama, en la misma casa y en la misma familia, y estos dos personas, el presidente Uribe, más que todo, por vanidades de poder. Jota Jota con chico. Todos, todos, Pachito Santo, todos estamos en la misma cama. Y resulta que esto es como cuando se separa el papá y la mamá de uno. Yo sigo el padre separado y me tocó algo parecido. Se separa el papá y la mamá y empieza el uno, quédate aquí, quédate acá, a quién quieres más, a quién quiere más. O sea, los higüemares son mi papá que se separaron y se fueron y después me dejaron a mí con este problema. Es que tengo que acumular el papá, que si no te das la vuelta te quemas. Ya termino, ya termino. Es que la renta, el 70% de los congresistas con mando son de parte del presupuesto. Uno por uno para que puedan escuchar. Entonces resulta que uno viene y le dicen, esos dos tipos pelean y entonces a mí me dejan en el mismo sitio. Ellos son los que se van a pelear y entonces yo soy el que tengo que escoger. ¿Qué tengo que escoger de qué de nada? Yo estoy en el mismo sitio, en el mismo partido donde nos dejó Uribe, que después pelearon por ellos por vanidades de poder. Javier, ¿usted dice algo? ¿Alberto le quiere contestar algo al senador Benedetti? Yo creo que le quiero contestar a Claudia una cantidad de cosas. Claro, claro, es que, a ver, Hassan, yo sí sinceramente me gustaría insistir en este punto, es que sinceramente no hay por dónde tomarlo. O sea, yo no sé si vimos el mismo debate anoche. A mí me parece haber visto en el debate que el presidente Santos le dijo paramilitar a Álvaro Uribe. Yo no sé si eso fue que yo fue el que me lo imaginé o en televisión nacional, en frente de todo el mundo, el exministro de defensa de Álvaro Uribe Vélez le dijo en televisión nacional paramilitar a Álvaro Uribe. ¿Me lo soñé o eso es nuevo? Amigo de paramilitar, para ser exacto. Bueno, es exactamente lo mismo. Amigo paramilitar, paramilitar es lo mismo. O sea, la voltereta es impresionante. Ahora, gente como yo en el sector privado, analistas como yo en el sector privado, gente que no está metido en esto, pues nosotros si no nos volteamos así. Yo sí, yo sí he seguido con mi visión, como veníamos antes. El presidente Uribe tomó un país que estaba colapsado. Y de pronto ese país volvió a salir adelante, llegó la inversión, la gente volvió a tener trabajo, etcétera, etcétera. Y de un momento a otro, pues ya Uribe es el malo. No hay nada más peligroso en la vida que trabajar en un banco. Alberto, vamos a darle aquí, le voy a dar un minuto. Un minuto, porque es que hay más personas que quieren. Hay un chiste, pero que se puede tomar como serio, Claudia, que dicen que Uribe es el que le gusta Uribe y anti-Uribe es el que entendió después la ciudad de Uribe. Para contestarle también al señor Alberto. Mire, el tema de la guerra sucia, dígame qué guerra sucia ha hecho el presidente Santos, la campaña Santos contra alguien más. El presidente Santos no se ha metido con absolutamente nadie, solamente ha venido respondiendo. Y le pregunto a Claudia, la guerra sucia supuestamente empieza, o se vuelve feo, es con el video del hacker en... No, con los 12 millones de dólares de unos narcos a el Sanedrín de Santos. Y para ocultar ese escándalo, justo el día siguiente el fiscal del presidente saca el escándalo del hacker. Por favor, pero si no somos todos los colombianos. Claudia, pues entonces me diste mal, porque primero empieza lo del hacker y después sale los 12 millones de dólares. No, 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 no. Claro que sí. Primero, Javier, Javier. ¿Qué sale primero? Pero no respeta la cronología. Pero déjeme terminar, porque es que me hacen cuatro preguntas y no está mal. Entonces yo le digo a Claudia, quería que no sacaran ese tema. Y el tema de los 12 millones de dólares, en la misma declaración que hizo Comba, en la misma que acusan a JJ por los 12 millones de dólares, en esa misma declaración Claudia Comba dice que se tuvo que entregar al gobierno de los Estados Unidos porque estaba matando a sus socios y que para que no lo mataran a él, se tuvo que ir a entregar a Estados Unidos. Los representantes no le pueden acusar de que nunca recibió esa parte y que nunca iba a atacar a los narcotraficantes, porque le repito, el mismo Comba dice que se tuvo que ir de Colombia porque lo iban a matar. Javier, aquí la postura es muy clara y es, unos dicen, un escándalo se tapó con otro. ¿Usted cómo lo percibe? ¿Cómo lo pensó? Yo lo que estoy viendo es, y casi que me vuelvo a la primera pregunta, yo lo que veo que está ocurriendo en este momento en el país, trato de hacer un análisis sociológico, que no soy sociólogo, pero para tratar de entender un poco esto, es que hay un bando, un sector que representan el señor Santos y el señor Vargas Lleras, que es, digamos, de esa vieja oligarquía bogotana y de todo el país, que ha gobernado y que ha manejado este país durante por lo menos los últimos 80 o 100 años, y que no se quiere dejar arrebatar el poder a como dé lugar. Están dispuestos a lo que sea, a saltarse por encima lo que sea. Pero de otro lado, hay otro bando que representa al señor Uribe y su candidato, que representa a esa clase emergente de nuevos ricos que en los últimos 30 años se enriquecieron haciendo contratos, unos con el Estado, otros por la falta de institucionalidad, aprovechando la ley del vivo, y comerciantes y ganaderos, y una serie de gente que se enriqueció y que alcanzó a saborear el poder durante los años de Uribe, y que quiere regresar al poder. Para mí la pugna está es allí. Es un problema de orden sociológico. Y que tienen gente por todo el país, seguidores por todo el país. Pero hay un tercer sector, llamémoslo así. El tercer Estado, lo habrían dicho en la época de la Revolución Francesa, que es una clase media que se ha venido construyendo en este país hace unos 30, 35 años, que es como todas las clases medias, es apática, es agnóstica, es pragmática. Esa clase media para mí no se ve representada en ninguno de esos dos bandos y tiene tres, digamos, voceros que en este momento coquetean con ellos, que son Marta Leclerc, que son Peñalosa y que son Clara López. Ahí es donde veo yo. Y creo, y creo, de una vez lo quiero dejar aquí sobre la mesa, creo que este domingo vamos a tener una sorpresa. Vamos a tener una sorpresa. Creo que uno de los dos bandos, o creo que uno de esos tres va a pasar a la segunda vuelta. Hay una opción muy importante y que, por supuesto, uno de los dos bandos se va a desplomar. Y que ese que pase va a ser el presidente. ¿Usted ha escuchado propuestas en esa campaña? ¿Usted ha escuchado propuestas? ¿Usted ha escuchado eso al final? Porque la guerra de la Fuerza se comió absolutamente todo. Propuestas, pero una gran cantidad de cosas de, como decía usted antes, administrar el Estado. No he visto visiones de Estado, no he visto diagnóstico en profundidad y, por ende, una propuesta en profundidad. No la he visto en ninguno. Y eso hace que la política se perciba como muy light. Pero no la has visto porque no la has querido ver. Otra cosa, porque los medios, además, no le han ayudado a nadie. Los medios se cerraron y los medios están ubicados. ¿Cómo que no? ¿Los han visto los medios imposibles? También he entrado a las páginas web. Marta Lucía, muy buena intención, lo que sea. Me parece que es despreciar la comprensión de los equipos que son los medios de comunicación. Yo creo que los medios han jugado un rol fundamental en esa visión en profundidad. Pero mire, eso lo creo yo, lo creen los colombianos, lo creen Juan Gosaín, que con toda autoridad moral llamó a hacerle un llamado a atención a los grandes medios de comunicación. Por favor, no se metan en el mismo lo basal con los políticos que ya están iguales o peores que ellos. No tomen partido. Es que, digamos, realmente el rol de los medios de comunicación en esa campaña ha sido lamentable. Es decir, no solamente han perdido el señor Santos y Zuluaga, que de estadistas no tienen nada, no tienen un pelo, sino los medios de comunicación, que le han dado al amarillismo de la vendetta y la pelea y la bajeza del uno y el otro, el 90% de cubrir y le cerraron los espacios a los demás. La verdad es que por eso, en buena medida, yo creo, yo sí, bueno, yo obviamente hablo desde mi posición de coordinador de programas, y usted no sabe los serios que trabajamos en nuestro programa, y estoy segura que la doctora Marta Lucia también, y estoy segura que Clara López también. De manera que aquí sí lo que ha habido es falta de espacio para debatir las ideas. Aquí, por ejemplo, en el debate que hubo en este canal, me parece que hubo un formato, primero, mucho más interesante, mucho más divertido, más flexible, que dio la oportunidad para contrastar propuestas más importantes. Suprimir el reloj, suprimir el reloj, permitir, digamos, un poco el contraste. Si se está de acuerdo o no, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga es el único candidato que no está de acuerdo con eliminar la reelección presidencial. Nosotros estamos de acuerdo, porque ha sido un veneno para esta democracia. Tú tienes razón, los señores Santos y Zuluaga, en buena parte, se están matando por ver quién se queda en el poder y quién aprovecha más la reelección. ¿Quieres que te diga algo más? Si llega a ganar Santos, el país lo sepa, que si llega a ganar Santos, el pacto es que, además de los cuatro años de Santos, tiene ocho años de bargalleras. Javier, 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 me voy a dar la palabra a Alberto, que es el que menos ha hablado en esta mesa y luego es el que menos ha hablado en esta mesa. Ocho años de bargalleras, o sea, son dos años. Sí, yo creo que también, a ver, la verdad me parece importante también tocar el tema de lo del amarillismo, y eso es cierto. Y en cierta forma, yo creo que todos los colombianos tenemos que hacer un mea culpa. A ver, si uno quiere, uno puede ir a leer toda la cantidad de propuestas que hay. El presidente Santos, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Armando, tiene unas propuestas muy interesantes. El Oro Escaribán Zuluaga tiene unas propuestas muy interesantes también sobre la opción de la jornada única. Y de darle desayuno a los niños y desayuno a almuerzo, mantener el contenido calórico de los niños a unos niveles muy interesantes. Y además, con esos cinco billones de pesos que se gastarían en esas propuestas, utilizarlo para comprarle las cosechas a los campesinos, y ahí matamos dos pájaros de un tiro. Uno lee las propuestas de Clara López, y a pesar de que yo estoy en completo desacuerdo con todo lo que piensa Clara López, o bueno, casi todo lo que piensa Clara López, pues uno puede ir a ver, por ejemplo, todas sus visiones sobre las renegociaciones de los tratados de libre comercio, que en mi opinión son una locura. Pero bueno, Enrique Peñalosa lo mismo, uno va y lee en su página web o le pone atención a lo que dice, y tiene visiones bastante interesantes sobre organización ciudadana y todas estas cosas. Pero desafortunadamente, yo no pensaría que eso es solamente un problema de los medios, sino de nosotros, que simplemente nos gusta solamente el amarillismo, y pues esas ideas no se ven. Pero ideas, yo creo que sí hay muchas. Bueno, y hay un tema que... Tengo que ir, tengo que ir, le prometo, se lo digo de una vez, porque usted me está diciendo que no le doy la palabra. Estoy un poco enfermo. Vamos a ir a la pausa. Estoy débil para pelear la palabra. Vamos a ir a la pausa, y usted entra con la palabra, entra con la palabra después de la pausa. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a ir preparando, conociendo el país de manera integral. Por eso le estoy haciendo unas propuestas importantes, claras al país. ¿Cómo vamos a recuperar la seguridad democrática? Para que nuevamente los colombianos puedan salir tranquilos a las calles y andar de noche en las carreteras. ¿Cómo vamos a fortalecer la seguridad en las ciudades, donde hay inmensas preocupaciones? Vamos a trazar una política muy clara para educar a nuestros jóvenes. Nueve millones de jóvenes que van a los colegios públicos y que están demandando calidad y oportunidades. ¿Cómo avanzar hacia la construcción de una paz desde el campo, modernizando el sector agropecuario? ¡No, no! Pero no, ni siquiera. ¡No hay el primer gol del Mundial! ¡No hay el primer gol de la República! ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Un gol ahí, le dio una cortinilla, una propuesta chimba ahí, ese tipo. Y además habla con un tipo de primera comunión de clamando. Vamos a escucharlos a todos. A todos. No, pero es que eso parece una cosa ridícula, hablando de clamando. Y esto no es como parece hablando de clamando, es una cosa ridícula. Bueno, y le recuerdo las palabras con las que terminó Alberto. Fíjese usted, aquí en este debate, ellos critican lo que ha pasado con la campaña y en los medios. Pero fíjese que tanto Clara como Javier no hablan de su candidato, sino hablan de Oscar Iván Zuluaga y de Santos y de la guerra sucia. Fíjese que lo que ustedes vienen criticando a los medios, ¿ustedes vuelven otra vez y lo polarizan aquí? No, yo aquí estaba hablando de las propuestas de mi candidato, se me dio que acabar con mi hija. Oye, pero porque yo caje, te voy a interrumpir, tú me regañas y fíjate, me toca reírme cuando me interrumpes. Lo que te quiero decir es que ustedes no han hablado de su candidato, usted me dijo, habló de su candidata, pero usted pone a Marta Lucía como si fuera una campesina de clase media viniendo a la ciudad, ha estado como en tres ministerios, fue la niña consentida de Samper, de Gaviria, de Pastrana y hasta de Santos, que fue quien la eligió. No, esa fue novenida, Marta Lucía fue ministra de Comercio Exterior de Pastrana y fue ministra de Defensa de... Pero mi hijo, cuando Samper era ministro de Desarrollo, quien la lleva al sector público de Samper... Pero si el presidente de Santos tiene una trayectoria pública, eso sí es un estadista. Y si una mujer como Marta Lucía la tiene, entonces eso sí, qué horror. Por favor, yo no estoy diciendo eso, hombre, párelo de lo que estoy diciendo, Claudia. Él dijo, pintó a Marta Lucía como si viviera una campesina, llegara a la ciudad y que estudia clase media. Yo le estoy diciendo que Marta Lucía representa, igual que Peñalosa y Clara López, representa una clase media que no se va a representar. No se va a representar por tu candidato ni por el cargo de la doctora. No se va a representar. No se va a representar. Entonces, lo que le quiero decir, señor Javier, es que usted habla como si ella estaba enquistada en ese poder que usted terminó describiendo. Ella ha sido la niña consentida de ese poder. Esto sí es increíble. Solamente Borges de los Santos tienen derecho a ser ministros de Colombia. Cuando el ministro de Comercio Exterior diseñó el primer plan de competitividad de este país que permitió que 10 años se lo impliquen. Vamos por partes. Es que una cosa simpática de esta campaña. Mi doctor, estamos aquí hablando antes de empezar. Hay un tema que dice, no, que es que le infiltraron la campaña a Oscar Iván Zurbana. Yo pongo este ejemplo. Un traficante de drogas que lo descubren porque hay un policía encubierto. Entonces ahora el malo es el policía. El traficante de drogas estaba ahí porque quería traficar drogas. El señor Oscar Iván Zurbana, infiltrado o no infiltrado. Le seguimos la tesis de que no era infiltrado. Se sentó con ese señor ahí. Otajota no es una autoridad ni un policía infiltrado ni nada por el estilo. Lo que le quiero decir es que ese es un negociante de guerra social. Usted ha puesto los puntos sobre la mesa. Usted ha querido. ¿Quién le contesta? No, no, es que eso es una cosa que estábamos comentando. Una anotación. A ver, el análisis sociológico que hizo Javier tiene sus partes de interpretación adecuada, pero voy un poquito también en la dirección siguiente. Hay que entender también la postura de Santos. Santos es el primero que va a jugar en la reelección institucionalizada, no hecha a su medida como en el caso de Uribe. Y tiene a Uribe fronteando lo durísimo. Entonces, es un asunto de vida o muerte salir o no reelegido. ¿Qué quiere decir que se puede...? No, no, no. Que se vale todo. No, 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 no se vale todo. Hay falta de ética, obviamente, pero es que está en la situación. Es un asunto de honor histórico, si se quiere. Así es. Entonces, eso hay que entenderlo. Segundo, en la parte del hacker, todo lo que se ha dicho y demás, lo que sí puedo decir claramente es que, por lo menos, a Óscar Iván Zuluaga le falta criterio ético y de jefe de Estado. Porque se dejó, aparentemente, cae una trampa o se dejó meter... Le dio al hijo, le dio al hijo, por favor. Esa sí es la falta de criterio suprema. Como un hombre que aspira a dirigir la seguridad de una nación... Hasta la cosa nostra de proteger a sus hijos. ...de proteger a su hijo, de no meterlo en un lío ilegal, evidentemente. Pablo Escobar no tiene que meterlo en ningún problema. La verdad es que aquí estamos en una campaña, digamos, curiosa, para decir lo menos... Pablo Escobar nunca va a meter a sus hijos en ningún problema. Aquí tenemos dos candidatos. Uno que dice que va a hacer, en cuatro años, lo que no hizo en los que ya tuvo, en los cuatro que ya tuvo. Y otro que dice que va a hacer, en los próximos cuatro, lo que no hizo en los otros que ya tuvo. ¿Por qué no hablan de su candidato? Enrique Peñalosa es un hombre que fue alcalde tres años de Bogotá. Y nadie duda que le dio la vuelta a esta ciudad. Le ejecutó. Que la transformó, que transformó la educación, que transformó la salud. Pero eso no se lo reconoce nadie, porque se ha mostrado dos veces y no lo que le dijeron. Enrique Peñalosa tal vez no sea el mejor comesero, como el señor Santos y el señor Zuluaga. Evidentemente no es bueno para la pelea, no le gusta ese nuestro estilo. Ni para hablar, no carajo. Lo que sí es claramente un ejecutor. No no una carreta profesional, sino un ejecutor. Un alcalde que transformó una ciudad de ocho millones de habitantes en tres años. Cree que hubo un sistema de transporte público, que en su momento fue un orgullo y después dejaron de caer. Que invirtió siete veces más en educación que en transporte público. Y que hoy puede poner esa gerencia con una visión de país clara, de no solamente hacer la paz porque es una responsabilidad con el país, sino sobre todo cumplirle a los colombianos de las regiones. Es que todos estos políticos que llevan cien años gobernando... Somos políticos, mija. Usted acaba de ser un líder, senador. Yo no llevo gobernando cien años, a diferencia de tu papá, tu familia, el señor Santos, el señor Vargas. Aquí a lo que vamos es, aquí a lo que vamos es a lo siguiente. ¿La gente quiere seguir con los mismos políticos y las peleas de políticos? ¿O la gente quiere cambio de resultados? La que más pelea aquí es... Alberto Bernal, en Miami. ¿Tiene usted la palabra? Sí. Perfecto. Bueno, un par de puntos muy interesantes. A mí me parece haberle oído a Armando hablar de una cuestión que creo que yo que es muy relevante. Vamos a comenzar desde el punto de vista de la ética o no la ética, etc. Entonces, el punto es que tener un infiltrado dentro de la campaña de Óscar Iván Zuluaga no es un problema ético porque existe... ¿Aló? Ahí estamos escuchando. ¿Aló? Estamos escuchando ahí. Vamos a tratar de volver a hacer sonido. ¿Aló? Javier, acá hay un tema y es el siguiente. Ética o no ética, las encuestas están marcando y se lo voy a plantear de esta forma. Muchos dicen, aquí no ha habido ética. Aquí lo que ha habido es una guerra sucia. Aquí han faltado propuestas. Aquí ha faltado absolutamente lo que se ha puesto sobre la mesa. Es un vale todo. Y las encuestas están reflejando unos números. Estamos ya unos días, unas horas de la primera vuelta presidencial y es muy simple la pregunta. ¿Usted quién cree que en este momento sale fortalecido? ¿Quién llega fortalecido a este día de elecciones? El más fortalecido. ¿Y quién no? Yo creo que Santos y Zuluaga, por la pelea, se están desgastando. Ah, ¿te están desgastando? Creo que los... Es decir, sus votos duros, digamos, sus electorados están allí firmes y están intocables. De hecho, en el debate de anoche creo que ellos reafirmaron sus electorados. Pero el voto indeciso creo que no se está yendo para ellos. Y creo que ese voto indeciso está tomando opciones claramente con Marta Lucía, con Peñalosa y con Carlos López. Usted está proponiendo el voto en blanco y por eso se lo quiero preguntar también. ¿Quién llega fortalecido en su opinión? Aquí hay una persona, el senador Armando Benetti, que todavía dice, podemos ganar en primera vuelta. Y ese optimismo se entiende. Si uno ve las cifras, realmente eso es imposible. Es así, es así, es pragmático. Bueno, que pueden ganar. Lo que van a hacer primero es el primero ahora. Bueno, bueno, eso está bien. Y en la segunda lo vamos a duplicar. ¿Cómo ven ustedes ese elemento? Ya van en segunda, no es que estaban muy gallitos hasta hace un mes diciendo que iban a ganar en primera, iban a barrer con el 60% de los votos. Antes, doctor, por favor, complácame en esto. ¿Quién es la que pelea aquí? Ella. Y ella dice que los políticos pelean. Claro, claro, estamos en un debate, estamos en un debate. ¿A quién viniste a hablar de los de que ibas a ganar con el 60% de los votos? Lo que pasa es que el senador de él, Benetti, no quiere debatir y quiere que le digamos que sí. Es que estamos viviendo en el paraíso. ¿Quién llega a fortalecer? Es que no estamos viviendo en el paraíso. Claudia es política, ¿verdad? Y que pañalos no se usa a los políticos. Exacto, exacto. ¿Quién llega a fortalecer? A ver, tengo dudas en que ese fortalecimiento está entre Marta Lucía y Clara López. ¿Qué han capitalizado realmente? Más que Peñalosa menos, un poquito, pero menos. Él tal vez se esperó que capitalizara más porque se metió de lleno en la pelea y le echó vainas al otro, pero estas otras dos, si lo supieron, van a ser de forma más decente. Y la gente ya está jarta de más pelea. Peñalosa se metió en la pelea. Entonces creo que entre las dos va a crecer un poquito, pero el voto en blanco va a crecer más. Va a crecer más. Pero quiere que le cuente una cosa, Alberto, que usted está diciendo es que desde 1810, hace 204 años, ha habido demasiada testosterona en el gobierno de este país y yo sí creo que es la hora de la mujer y creo que las mujeres van a... Entonces me estaban diciendo que había un gola ahora. Yo quiero que veamos propuestas, propuestas, de Clara López Obrero. Veamos propuestas. ¿Qué ha dicho Clara López? Tenemos que recuperar la industrialización del país, el agrocolombiano, tener como meta fundamental de toda la política pública, la generación del pleno empleo, porque desde luego que es muy importante el crecimiento económico, pero el crecimiento económico sin justicia social, sin los planteamientos de equidad que la gente está echando de menos, pues no es la fórmula para el desarrollo del país. Alberto, recuperamos la comunicación. Quiero volver a la palabra porque se nos cayó la llamada. Adelante. Perfecto. Aprovecho que creo que estabas pasando un video de Clara López Obrero. Estamos hablando de TLCs. Así es, la propuesta de Clara López. Excelente. Bueno, hay una cosa que yo creo que es muy importante que la audiencia se entere, porque es muy relevante porque lo vimos todos los días en términos del estamento político. Los TLCs no se renegocian. Eso es imposible. O sea, que mañana supongamos que ganara Clara López o que ganara Andrés Peñalosa y fuera el nuevo presidente o la señora presidente de Colombia y llegan a Estados Unidos a decir, ¿saben qué? Quiero renegociar el TLC. ¿Ustedes cuál creen que sea la reacción de Barack Obama al respecto? Pues obviamente lo ha mandado a Freddy Pollos o a Freddy Pampas porque simplemente no hay forma. Es imposible renegociar un TLC. Es algo que está firmado desde ese tiempo y no hay forma de que se llegue al Congreso a decir algo al respecto. Ahora, a mí me parece que yo soy la única persona que en cierta forma tiene una visión suficientemente amigable con Óscar Iván Zuluaga porque todo el mundo me parece que lo está atacando hasta que ni más. A mí me parece relevante hablar dos cosas sobre lo que le sucedió a Óscar Iván Zuluaga en los últimos días. Póngalo sobre la mesa. La primera. Lo que dijo Armando sobre el infiltrado. Y básicamente dijo que si uno infiltra a un narcotraficante, entonces pues no hay problema. Pero en este caso, entonces la gente se preocupa porque están infiltrando. Para mí, yo como obviamente soy uribista, a mí lo que me parece es que en cierta forma la unidad nacional está diciéndonos a todos, sí, lo infiltramos. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Lo infiltramos a este señor. O sea, violamos absolutamente cuantilidad. Todo vale. O sea, todo vale para acabar con el candidato Óscar Iván Zuluaga. Además, que le podemos haber puesto a este señor a que le dijera esas cosas y el hombre cayó ahí pues en la trampa. ¿Quién dijo que no? ¿Acaso no hay derecho en este país a tener una presunción de inocencia? Entonces ya Óscar Iván Zuluaga es un corrupto porque mostraron estas cosas. No hay posibilidad de pensar que hay una presunción. Déjame terminar. Entonces, otro punto muy importante sobre los videos. Yo no sé si fue que yo me perdí algo, pero yo esta mañana y ayer en Blue Radio oía a un tipo que fue el señor que dijo que si Gifredo López no había sido lo que había dicho el fiscal general que había sido. Y yo creo que todos los que estamos ahí están totalmente de acuerdo con que esto fue una buena cosa a ver. O sea, ahora este señor, que fue el que hizo eso, ya no tiene ninguna credibilidad porque como dijo que el video estaba editado, entonces ya no vale. Los canibales no hagas un corrupto porque es un corrupto. Alberto, hay otro punto muy importante que la fiscalía supuestamente dijo hoy que el video era original, ¿cierto? ¿Quién vio ese video? Pues la fiscalía porque ese video no se lo han mostrado a nadie. Ahora, lo que la gente no sabe porque es que los medios no han informado y yo no entiendo por qué nadie habla de esto, es que este señor que hizo el ejercicio hizo una comparación de la misma escena del video que está en el tiempo y el video que está en semana. La misma escena. Bueno, Alberto. Cuando salió esa cuestión y se hizo la comparación de las voces, salieron dos voces diferentes y dos temas totalmente diferentes. Alberto, vamos a hablar. ¿Hay posibilidad de que haya alguna expectativa de que quizás este señor sea inocente o es que lo vamos a quemar ya en la obera? Bueno, a ver, ya está repitiendo ya. Empecemos por el primero. Usted, yo no he dicho de que se vale todo de un infiltrado para nada. Yo cuando digo, ok, infiltrado o no infiltrado, no es que estoy diciendo que eso se valga, sino para argumentar que el señor Oscar Iván Zuluaga cuando se sentó con el hacker se sentó porque le quería recibir información ilegal de muchos órganos, instituciones y políticos y personas de la fuerza pública, Alberto. Entonces, no, 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 no te voy a dejar terminar porque... Usted dice de que hay una presunción. El señor Nixon, allá donde Estados Unidos, donde usted está, se fue por mucho menos. Se fue porque solamente mandó a grabar al Partido Demócrata. Aquí es presidente de la República, miembros de la fuerza, negociadores, hablan del comando sur de los aviones, no sé qué cosa. O sea, aquí es una cosa gravísima. Y Nixon no se fue, ya termino, y Nixon, 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 ya termino, y Nixon... Usted tiene una información con el confidencial de los... Ya, ya, ya voy para allá, ya voy para allá, ya por allá. Te quiero contar... Usted habla con el fiscal todas las noches. Señores, les planteo los siguientes ángulos, les planteo los siguientes ángulos. No, 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 por favor. Pero a ver, puede contestarle rápidamente. Bastante, porque es que esto es un día, lo que se sabe. A ver. Lo que le quiero decir, Alberto, es que Nixon se fue por mucho menos y sin un juicio. Bueno, usted pone la posición. Claro que Oscar iba a su lado. Y le quiero contar, porque está atrasado, como usted muy bien lo dijo. Ya el señor es el que usted habló, de que fue el perito de Sigifredo, dijo que en la fiscalía había mejores equipos y mejores situaciones para comprobar eso. O sea, ya le dio la razón a la fiscalía. La campaña presidencial, cada que habla de temas, le voy a decir una cosa. Me parece un poco curioso, porque acaba de decir, acaba de decir, Armando, el presidente Nixon se fue por mandar a grabar a la campaña demócrata. Aquí lo que sabemos es que el señor Oscar Iván Zuluaga mintió y claramente no tiene criterio para conducir a este país. Dijo que no sabe que era un delito. Lo que está por saberse es si fue el señor Santos el que mandó a grabar a la campaña del señor Zuluaga. Y ambas cosas pueden ser posibles. Pero ¿dónde sacan esa locura? Ambas cosas pueden ser posibles. No hay una sola indudencia de eso. En la balacera que está en la balacera de la ciudad de México, no descarto. Yo no quiero meterme en ese tema. Esa sí es una posibilidad. A ver, Javier, Javier. Si me pregunto, como se le preguntan, creo yo, la mayoría de la mayoría de los colombianos. ¿Cómo así que ese señor hacker, ese hacker, ¿cómo se llama? Guzmán. Sepúlveda. No, Sepúlveda. Sepúlveda. Trabajó dos o tres años con Rendón y con la campaña de Santos. Y en las dos últimas, en los dos últimos meses, resulta en la campaña del otro. En los dos últimos meses resulta en la campaña del otro. Y ahora sí, allá sí está haciendo maldades. Cuando estuvo con Rendón y cuando estuvo con Santos, seguramente estaba celebrando y usted ha dicho que le gustan las ideas de Marta Lucía Ramírez. Hasta el momento no ha puesto ninguna sobre la mesa. Y le voy a decir el tema. La discusión se ha sentado en un tema. Lo dije yo. En un tema. El hacker. Lo dije yo. El señor. No hablan de sus contratos. La campaña de la presencia se ha sentado y se ha puesto sobre eso. Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa obligatoria. Aquí vuelvo a hacer el debate. A la pausa entre 60. Escuela, se impide realmente que este país progrese, que se construyan vías terciarias. El contrabando que entra en este país está aniquilando las industrias colombianas, está aniquilando el sector del agro, la lucha contra la corrupción a fondo. Segundo, la mujer, para nosotros es fundamental toda una cantidad de baterías que garanticen que en cada política pública la mujer está explícitamente incluida, que va a ser una prioridad. Queremos capacitar a la mujer, empoderarla, volverla emprendedora. Yo quiero que muchas mujeres puedan tener un negocio en su casa que sea compatible con el cuidado de los hijos, las que trabajan afuera, que tengan garantías de igualdad salarial. Hoy vemos un rezago espantoso en la mujer y eso es totalmente inadmisible. Regresamos a 360. ¿Hassan no es Santista? ¿No hay Cortina de Santos? No, ya la vamos a ver, la vamos a ver de todas. Es que como presidente solo hay dos debates, no sé. Lo que pasa es que usted tiene que despegar la cosa. A ese debate no vino el cargado presidente. Yo le pregunto abiertamente a Carlos Alfonso. En esta medida, uno de los temas fundamentales fueron los debates. Algunos critican que llegaron la última semana, que se debieron dar mucho antes la participación en ciudades, en universidades y que hubieran ido los candidatos. Porque muchos no fueron. Pero, ¿cómo ve usted ese elemento en esta campaña tan atípica, en ese sentido? Que no haya esa participación y que haya sido forzados prácticamente que vaya en un debate en el caso, por ejemplo, del candidato presidente Juan Carlos Alfonso. Una muestra más de la pobreza, de la política y de los medios de comunicación. Bueno, la política es la que no va, o los políticos son los que no van a debates, o algunos, no todos. Pero, a ver, en esos debates, lo importante no es tanto los programas y las propuestas. Porque eso se los ha estado dando por un lado, por otro lado, en entrevistas y demás. Lo importante es que ahí se mide el temple verdadero de los candidatos. Sobre todo ante situaciones imprevistas se mide cuál es su reacción, cuál es su... Y cuando hay mentiras también se mide su capacidad de mentir o de no mentir, en fin. Y eso faltó... En minutos vamos a tener uno en canal abierto. Pues pueda ser que haya... Y evidentemente, ojalá, tenga una gran difusión para que los... Y sobre todo, al hablar del temple, hablo del temple de un o una jefe de Estado. Que es que ese temple... Eso me gustó, esa última parte me gustó, lo de una jefe de Estado. No, yo sí quisiera decir... Pueden ser dos. Que a pesar de todo el despelote, ¿no? De la concentración, los escándalos y demás. Además, yo sí quiero destacar, digamos, la tesis de Javier, porque creo que es cierta. Creo que en buena medida la ciudadanía se ha ido a buscar unas alternativas que estén por fuera de esa polarización. ¿Pero dónde sale eso? Y ha encontrado tres, digamos, buenas propuestas. Una de izquierda, como Clara López. Una más de derecha y conservadora, como Marta Lucía. Y una poco más en el centro, la de Enrique Peñalosa. Que ayer se declaró de izquierda también, para ciertas cosas. Sí, para muchas cosas. Se ha encontrado que nosotros tenemos fortalezas en los temas sociales y ambientales. Y los otros también tienen una plataforma, por ejemplo, de política de que a la mujer que ha defendido muy bien Marta Lucía. Que Clara López tiene unas ideas de renegociar los TLCs que evidentemente no se puede, pero son sus ideas. Y aumentar impuestos para los ricos. Y aumentar impuestos, que me parece, digamos, una cosa progresiva. Pero yo sí creo que la gente no es tonta. Es que a mí me parece que en buena medida eso que hacen políticos como el presidente Santos y Zuluaca, que primero se matan y después al final se dan un falso de manos. Extremadamente hipócrita. Totalmente hipócrita. Eso exactamente es lo que mata la imagen de los políticos y de quienes nos dedicamos. ¿Para qué provocar ese encuentro, digamos? No, no, pues obviamente la señora Vicky Dávila para verse la gran protagonista y ver que fue ella la que reconcilió el país. En fin, lo que sea. Pero el punto es que es una cosa obviamente hipócrita. Es decir, todo el mundo acaba de ver lo que se dijeron, lo que se sacaron, el tono en el que se hablaron. El uno se le dijo paramilitar y el otro le dijo tramposo. Y al final sonríen, ¿no? Sonríen y se dan la mano. Eso cosa exaspera a los colombianos y yo sí creo que los incentiva a buscar otras opciones. Lo que ocurre es que hay una gran disparidad y una gran asimetría, digamos, en la exposición que tienen la pelea y la exposición que tienen las propuestas. Y finalmente, pues las elecciones son... Claro, las elecciones son un poco como una actividad de mercadería. La gente compra lo que ve y el 90% del tiempo ve pelea más que propuestas. Pero me parece también que se valora. Yo espero que no, pero digamos, me preocupa, me preocupa por la democracia, me preocupa por el que gane, el que sea que gane. Si gana sobre una abstención muy alta, sobre un voto en blanco muy alto, va a ser un presidente o una presidenta con una legitimidad muy precaria, con una dificultad de legitimidad y de liderazgo enormes. Vamos a ver si en la segunda vuelta logra repuntar eso. Yo creería que en la segunda vuelta, Claudia, eso se va a dar. Yo creería que la diferencia se tiene que marcar en la segunda vuelta. Ya sabemos que la primera va apretada. La primera ya perdimos en el estilo de campaña. Y no sé si el estilo de campaña va aquí. Bueno, vendrán las alianzas también, ¿no? Aquí vendrán las alianzas, aquí todo el mundo dice que... A mí lo que me arriesga es que todo el mundo dice que esto es una campaña aburrida. Y resulta que terminó en cierta forma... Porque digamos que fuera una campaña asquerosa. Digamos que fuera una campaña entretenida y con altura, no asquerosa. Yo no sé, Claudia, lo que vuelve a veces todo esto es a veces cosas irresponsables. Por ejemplo, mire, hay un hacker, hay un video, hay unas pruebas, hay unos peritos que indican... Hay un nuevo elemento, mire, admiten tutela que busca la cancelación de la candidatura de Óscar Iván Zobá. Imagínese, entonces, claro, y anda con... Pero lo que dice son las medias verdades. O sea, mentira, exacto. Y después, y después Claudia sabe y dice... Pero yo le voy a contar una cosa, que yo... Pero no puede ganar en la escuela. Otra vez no has terminado. Disculpe. Pero, pero, ¿qué está el senador? No, pero no. Siempre no me has terminado. Este es el gallo para uno. No me deja hablar. Ahí está. Está en la lista. Espera Alberto Bernal, que esa que se habla desde Miami. El gallo para mí, Javier, nunca me deja hablar. Y entonces viene Javier y Claudia viene y dice... No, es que el presidente mandó a grabar, pero con una facilidad y una cosa que yo me quedo... No, no, no. No lo extrañaría. No, no lo extrañaría. No, no lo extrañaría. Pero no sería extrañar con lo que hemos visto. Admite en tutela que busca la cancelación de candidatura de Óscar Iván Zobá. ¿Y qué lectura le das a eso? No, no. Eso es el Poder Judicial. Eso es el peor. El Poder Judicial. Aquí estaba diciendo que está muy interesante. Nada hay que ver con las campañas. Eso es querer ganar en dónde. No, es que es increíble que la campaña, el debate de hoy, se pudiera haber hecho en el CTI. Sí, les queda más fácil a los dos candidatos que han visitado más la fiscalía que los debatos. El único, el candidato mío no ha visitado la fiscalía, ni tiene abogado penalista que lo defienda. Alberto, es vulgar ver un candidato a la presidencia poniendo un abogado penalista para atender... ¿Cómo ve usted este nuevo elemento? Y se lo planteo porque lo están sacando ya los medios nacionales en Colombia. Admiten tutela que busca la cancelación de la candidatura de Óscar Iván Zobá. No, pues, a ver, Azazán, Dios nos libre y nos favorezca. Y yo creo que hasta el mismo presidente Santos está diciendo el gachorro. ¿Ustedes se imaginan donde un juez X llegue a no permitir Óscar Iván Zobá a ir a las elecciones? ¿Ustedes se imaginan el nivel de banana republic en el que quedamos en el mundo? O sea, es que no habría decisión peor. A mí no se me ocurre que pueda suceder peor a que un juez vaya a decidir que una persona que ya recogió un millón y pico, dos millones de firmas para ser candidato, no pueda llegar al final de la ETA, porque, y además, va a quedar la suspicacia de que esa decisión tuvo que ver con la unidad nacional tomando decisiones para que no fuera el candidato. ¿Por qué? Porque mal que bien, antes del video, por lo menos, Óscar Iván Zobá iba en un cohete. Veremos qué pasa el domingo. Veremos si se estancó la subida de Óscar Iván Zobá o no. Pero yo creo que todos nosotros estamos completamente de acuerdo en que Gallup es una impuestadora completamente confiable y cuando Gallup muestra las gráficas que está mostrando, yo creo que todos escuchamos y todos ponemos atención, porque Gallup no se equivocó. Y por lo tanto, yo pienso que se equivocó. Se equivocó, se equivocó el 9 de marzo. El 9 de marzo se equivocó. ¿Cuántas pasadas a la violencia? Pues entonces, Dios nos libre y nos favorece de que se le vaya a ocurrir al Poder Judicial que acabaría con la seriedad que, a propósito, gracias al presidente Uribe, usted va a Nueva York, usted va a Miami, usted va a San Francisco, usted va a Los Ángeles, y hoy en día lo reciben los inversionistas. Antes del presidente Uribe no lo recibía absolutamente nadie. ¿Por qué no hubiera un Estado fallido? A nosotros pareciera que se nos olvida completamente eso. Alberto, quiero decirle que la vez pasada, las elecciones del 9 de marzo, las presidenciales anteriores y las de alcalde, Gallup salió derrotada, pero pavorosa me acuerdo. A ver, vamos por partes. Eso es diferente porque eso son las elecciones de Congreso. No, estoy hablando de alcaldías, estoy hablando de alcaldías. ¿Usted cree que viene más polarización? Yo creo que parte de este tema, de esta gasapera, de esta gallera, entre esos dos grupos, hablan de su candidato. Que están, cuando están preguntando. No, pero hablan de su candidato. Puede decir que sí, que se va a hablar de su candidato. En esta gallera, en esta gallera en que han convertido esta cosa, estos tipos que ven el Estado como un botín de guerra, porque hay que ir por él, acomodar el lugar y exterminar al adversario. Porque no es más. Ese es el rasgo, el paradigma de la vieja política. La política viene desde siempre. Pero aquí la pobre es distinta. Y que no es la política del siglo XXI, que es una política de las ideas, de la racionalidad, de la inteligencia, de nueva ciudadanía, de un mundo urbano. Entonces, una de las características es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y por supuesto que cada uno de los dos bandos va a utilizar hasta donde sea capaz. Pero la fiscalía se está prestando, está diciendo que por esto no va a jugar para eso. Pero el señor fiscal anda en un protagonismo mediático diciendo y anunciando un poco de cosas que no debería ser. O sea, que no debería ser. Desde hace meses. O sea, ¿cómo descalifica la campaña de Santos para que no siga lo haciendo el fiscal? Lo que en buen agua se hizo. Claro que no. Mucho mejor que el fiscal se hizo hace meses en lo que entraba el país. Pero es progresista, garantista. Indudablemente el fiscal tuvo un protagonismo un poco excesivo hace 8 o 15 días en entrevistas en la prensa. En fin de semana. Pero, y con algo de ideologización, progresismo, como llamaba el mando, en fin. Pero también hay que ver... También hay que ver... La polarización es producida en últimas por medias verdades y por mentiras. Si el fiscal, que es el fiscal general de la nación, no sale a tratar de dar un poco de elementos de juicio que acerquen a la verdad... Hombre, esto hubiera sido... Hubiera sido... A plomo. Claro. A plomo. O sea, lo que están pidiendo aquí la gente en la mesa es que el fiscal se hubiera quedado callado por la agenda política y que no procesara un delincuente como el señor se convirtió. Y que entonces se quedara callado y entonces hubiera valido lo que le iba a su mano diciendo lo bandido que ha demostrado ser... Que hicieron indicaciones y no declaraciones. ¿Cómo así que le pasa a ustedes? Que hicieron investigaciones y no pasan. Es una investigación. Por eso lo captura, porque lo investiga. Muy bien, está muy bien. Para eso no tiene que haber ruedas de prensa política. Para eso no tiene que ser un fiscalista. Yo sí prefiero que el fiscal general de la nación. Yo no soy un salivista. Gracias a Dios, gracias a Dios. No tengo cuenta de quién era lo que le iba a sumar. Vamos a la pausa de 360, porque también quiero preguntar a los candidatos cómo ven los pronósticos para esas elecciones. Esa primera vuelta. Vamos a la pausa. Una política distinta siempre. Nosotros hemos salido a la calle. Nosotros hemos encontrado a la gente cara a cara. Nosotros no le vamos a tener que pedir el favor a ningún político a ver si podemos nombrar a alguien. No le tenemos que pedir permiso ni vamos a tenerle que hacer caso en nada. Entonces nosotros vamos a llegar libres de compromisos con las maquinarias políticas y vamos a poder gobernar bien. Nosotros vamos a llegar sin jefes. Nosotros no tenemos... Yo no soy un candidato que tenga un jefe, que tenga un expresidente de jefe. Yo no soy un candidato que tenga las maquinarias políticas a las cuales tenga que hacer caso. Y nosotros además llegamos sin odios. Nosotros estamos libres de esas peleas de los políticos. ¿Queremos nosotros cuatro años más de estas peleas que hemos visto en esta campaña? Nosotros vamos a llegar a buscar qué es lo que nos une, no qué es lo que nos separa y podemos trabajar con gente buena. Regresamos a 360, 841, PDM hora de Bogotá, Quito y Lima. Estamos en vivo y nos reportan sin teoria desde todo el país. Nada que sale, nada de santo. ¿Pero qué hago si no vino a dónde va? ¿Cómo hago si no vino a dónde va? Ni con un dúbito, pero además todos los canales, todos los días los sacan. Ahora vamos a verte lo que hicimos en el debate del RCN. El país se ha enterado de las propuestas de los candidatos. Peñalos aquí estaba referiendo a un punto que es crucial en esto, en cualquier campaña, la verdad. Y es que así como dice el refrán popular, que como le va uno de desayuno no sabe cómo hacer el almuerzo. Como hacen campaña los candidatos, así gobiernan. Entonces, si uno hace campaña empeñado, con mermelada, con cupos, con clientelismo, debiéndole 18 favores a 25 mil políticos profesionales, clientelistas, pues tiene que gobernar igual. Y si gobierna así, pues no puede hacer las reformas ni a la educación, ni a la salud, ni construir las carreteras, ni construir el acueducto, porque obviamente no hay plata que alcance, no hay plata que alcance, si los políticos clientelistas son una aspiradora que se chupa los recursos del gobierno porque el presidente está empeñado con ellos. Yo estoy de acuerdo. Para los que creíamos que la reelección de Uribe ha sido carísima para la democracia, por las notarías, agroincluso y seguro, un escándalo tras otro para poder aprobar la reelección, estamos aterrados con lo que nos está costando la reelección del presidente Santos. ¿Por qué? Porque el presidente Santos es un presidente mucho más débil, mucho menos carismático, con mucho menos liderazgo, pero es que esto es importante, precisamente porque está empeñado con el que no va a comprar al uno, al paro del uno, al subsidio al otro, el cupo al otro, el empleo al otro, está totalmente empeñado y no tiene margen de acción. O sobre decir, ¿no?, que el presidente Santos no paga con su chequera personal, sino con la de los colombianos. Así es imposible hacer un buen gobierno. Por eso es importante llegar con política seria, limpia, transparente, con propuestas que uno pueda ejecutar porque no está empeñado. Yo le quiero decir que los colombianos, que son bastante más inteligentes de lo que esos dos grupos creen, van a tomar decisiones importantes y sobre todo una primera y es que se llama un voto castigo a Juan Manuel Santos. A ver, un voto castigo a Juan Manuel Santos. ¿Usted está dando un pronóstico? ¿Usted se va a dar un pronóstico? Sí, un voto a Juan Manuel Santos y le voy a decir que Juan Manuel Santos no es presidente, no va a ser reelegido. Y no va a ser reelegido. Lo primero, porque en este país nadie ha tenido tanto poder acumulado como estos cuatro años Juan Manuel Santos. Todo el poder del presidente, el 90% del Congreso, el respaldo de todo el sector empresarial y todo el paquete mediático que representa incluso su propia familia. Y con todo eso, no fue capaz de sacar, no fue capaz de sacar ni siquiera la reforma de la educación, la reforma de la salud, la reforma de la justicia y la reforma pensional. La reforma pensional. Y ahorita me estamos metiendo que va a hacerlo. Número uno. ¿Qué dice el presidente? Ah, bueno. Le puedo hablar de todas las leyes que ha sacado el presidente Santos que nunca se habían hecho del ordenamiento territorial, el de las regalías, que fue muy, muy importante y bastante costoso. Pero yo no voy a meter en ese cuento. Yo lo que quiero es volver a lo que dijo Claudio, de que los candidatos son los... ¿Qué? Los presidentes van a gobernar como son los candidatos. Y Peñalosa ha demostrado... Peñalosa ha demostrado que no sabe absolutamente de nada. Él sabe solamente de ciudad. Él no conoce el campo, no conoce la parte rural. Parece no conocer ni siquiera nada de relaciones exteriores. Ya que usted se pone a hablar de su candidato y agradezco que lo hayan hecho porque no han querido hacerlo. Sí, que Armando... Y le quiero decir una cosa. Y le quiero decir una cosa. Yo fui concejal cuando Peñalosa fue alcalde. Y sí, fue bien politiquero y tú lo sabes porque todavía estabas allá haciendo la vena a la Junta o algo así. Le repartió de todos los concejales para el tema de... Cuando tú eras concejal, te inventabas... Y fue oposición. Y fui oposición siempre. Te inventabas... Te inventabas y tiras que salían en los medios. Yo sí, sí. Tuviste que responder por ellas. Las denuncié yo. Tuviste que responder por ellas. Denuncié los puentes que se estaban cayendo. Denunciabas para chantajear porque no te dimos nada. Denuncié... ¿Qué chantajear? No seas payasa. No seas payasa. Eso es. Eso es de payasa. Político extranjero al que no cedimos. Mi hija, estuve... Ah, sí. Y a vosotros sí se dieron. ¿No? Fueron unos politiqueros. Le repartieron a su maniodo que estuvo en la oposición en el consejo. Le repartieron toda su secretaría a los concejales. Así que no ven aquí con payasada. Límpiase la mermelada que no te cae en la solana. Yo soy... ¿Qué dices usted? Era una payasa, Claudia. No puedo decir nada serio ni nada sustentado. Una payasería. Una payasa completa. Las heridas... Sí, señor. Las heridas de campaña entre uribismo y santismo ya están hechas y esa polarización ya entró a un punto de no retorno. Gane el que gane. Esa era la pregunta. ¿Usted cree que va a haber... ¿Existe algo que se expanda eso aún más o no? Pues si pasan ellos... Claro, no. En el próximo gobierno se mantienen activas. ¿Pueda que salgan eventualmente las heridas? Las heridas ya quedaron... ¿Usted cree que quedaron... Eso no se quedaron. Entonces, la clase media va a haber una sorpresa así, pero si no tienen suficiente fuerza, los otros tres que no se saben todavía si tuvieron la fuerza aprovecharon lo que va a suceder para el país y puede ser lo mejor es que para borrar esa polarización y demás, voto en blanco. Nuevas elecciones, distintos candidatos. Ni santos... No, pero... Alberto, 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 la polarización... Ya le doy la palabra. Alberto, ¿Usted cree que habrá mayor polarización, Alberto Bernal? Necesita 15 millones un voto para que derrote... A ver, a ver, a ver, permítame que pueda hablar Alberto desde Miami. Alberto, tiene que hacerse la palabra. Mayoría simple, mayoría simple. Sería un hecho político... Así es. ¿Tenemos unido con Alberto Bernal en Miami? ¿Tiene probabilidades de ocurrir desafortunadamente? ¿Qué tal es el problema si usted es el lugar de... Vamos a tratar de volver a hacer comunicación con Alberto Bernal. ¿Tiene un concepto del Consejo de Estado que tiene un derecho político? El derecho político sería muy relevante, claro. ¿Usted está diciendo que la polarización en esta medida puede variar dependiendo del candidato, por ejemplo? Yo creo que uno de los candidatos de esa riña va a quedar tendido en el... Sí, pero dígame cuál. Sobre la mesa. Yo todavía no sé cuál, pero se están moviendo las cosas. Y sí creo que la... Quien va a entrar es Marta Lucía Ramírez. Estoy convencido, Marta Lucía Ramírez. Pero, ¿sabes qué? Lo dramático es que... Va a tener más de dos millones de votos conservadores y un voto... ¿Por qué no hace una... ¿Cuándo va a sacar el candidato? En este momento. Lo que a mí me preocupa no es... Y vamos a tener la primera mujer presidenta en este país. Puede ser. Puede ser y si así fuera, será grato. Pero, lo que yo me temo no es solamente lo que me preocupa a mí es que nos esperan cuatro años más de esta vendetta. Así es. Y aquí, como bien dice Carlos, el presidente Santos y el candidato Zuluaga y Uribe, que es realmente el candidato Zuluaga es un dumi, están demostrando que están dispuestos a usar cualquier cosa, cualquier método. Eso es. En todo barrio se les quedó chiquito. Entonces, van a someter al país. Son privadas por el Estado. Totalmente. Totalmente. En una cosa ciega, además, en la que no tienen empacho en meter a sus familias y gastarse los recursos y usar cosas ilegales. En fin, lo que hemos visto en esta campaña. Entonces, el país tiene que decidir con sensatez si eso es lo que le conviene o si necesita un presidente que se preocupe de sus problemas, no de las peleas con otro, que resuelva sus necesidades, que piense las 24 horas del día en cómo va a crecer el empleo, a recuperar el agro, a concretar los acuerdos de paz, a construir las carreteras de las cuales no se ha podido empezar que una, a combatir la corrupción, a reducir el contrabando. Todos son hechos santos. En fin, el 70% de los colombianos no cree que el presidente Santos ha hecho eso, no cree que lo ha hecho bien y por eso está buscando otras alternativas. Yo creo que es importante que el país se salga a eso porque lo que les espera, lo que no se espera, no son tres semanas de polarización, lo que nos espera son cuatro años de gallera. Y doce, y doce porque después vienen los ocho de Vargas Lleras. No, voto castigo, no, 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 va a seguir incrementándose o cómo se podría detener ese nivel de polarización porque ya estamos en la recta final. Muy brevemente. Yo creo que debería tener una visión algo positivo al respecto. Yo sí pienso que esto tiene que ver mucho con la campaña y al fin y al cabo después de que se acabe la campaña si el presidente Santos es reelegido pues va a tener que lidiar con el presidente Uribe en el Congreso y van a tener que conversar porque si no va a haber gobernabilidad y si el presidente es Oscar Iván Zulvaga pues Oscar Iván Zulvaga va a tener que hablar con Armando Benedetti porque si no no va a haber gobernabilidad. Entonces, de alguna forma tendremos que volver a acercarnos a un escenario en el cual se pueda volver a la agenda legislativa pues porque yo creo que el presidente Uribe quiere ver una reforma a la justicia y yo pienso que el presidente Santos quiere ver una reforma a la justicia y yo pienso que Oscar Iván Zulvaga quiere una reforma a la justicia y yo pienso que Armando Benedetti quiere una reforma a la justicia. Entonces, de alguna forma u otra esta polarización debería tener un fin. Dios quiera que sea el día que se acabe la elección presidencial. Vamos a las conclusiones. Usted le gustan los pronósticos y le gusta hacer cifras más o menos. ¿Cómo ve usted esa votación en primera vuelta? Aquí no hacemos tecnología. ¿Dice por porcentajes o por votos? por porcentajes, por porcentajes. Yo creo que nosotros podemos estar, el presidente Santos puede estar en un 31, 32 por ciento. 5 millones de votos. Pasando de primero. Algo así 5 o 6 millones de votos. Oscar Iván puede estar mal que bien en 20, 21, 22. Peñalosa, Peñalosa lo veo en 10. Y Marta Lucía, yo he visto que ha venido creciendo, le tengo que confesar aquí, yo veo que ella viene creciendo. Yo creo que ella debe estar hoy en el 16, 17. O sea que, si es verdad que Oscar Iván está en el 21 y ella está en el 16, 17, yo no creo que el tiempo lo alcance, la verdad. Es decir, usted está viendo en segunda vuelta es a Oscar Iván Zulaga y el presidente Juan Manuel Santos. Desafortunadamente vamos a ver a Oscar Iván Zulaga otra vez en la segunda vuelta porque yo quisiera que lo castigaran. Pero fíjese usted que... ¿Que lo castigaran a nivel de voto o que lo castigue la fiscalía o lo castigue... Todo el mundo tiene que ser preso. No se ha ido preso porque está de candidato a la presidencia, si no estaría preso. ¿Cuál es su pronóstico sin hacer futurología, Javier? No, yo creo que uno, ya lo había dicho... No es optimista con Marta Lucía Ramírez, pero a ver... ¿La secuestra es la de otro pronóstico? No, yo creo que uno de los dos va a quedar, de los dos de la gallera va a quedar tendido en el camino el próximo domingo y que va a subir la tercera que es Marta Lucía. ¿Usted no ve a Enrique Peñalosa? No, no lo ve a Enrique Peñalosa porque creo que le faltó, yo no sé si tiempo, no sé si le faltó enfoque en la campaña, incluso pienso... ¿Tuvo un pico? Sí, tuvo un pico, pero eso es como el síndrome de la cerveza servida rápido. Mucha espuma y se empezó a sentar, en cambio Marta Lucía la cerveza cuando uno voltea el vaso y la va sirviendo de poquito a poquito y va aquí subiendo y se va llevando el vaso. ¿Cuál es por donde la veo? Para compararlo... Yo lo único que espero por el bien del país, la verdad, es que ni Santos ni Zuluaga pasan a la segunda vuelta. Me parece que eso es lo que se merece Colombia. Me parece que eso es lo que se merece una ciudadanía que busca con angustia y con desespero que la política le vuelva a servir de algo para resolverle algún problema, no para ver un espectáculo de corrupción ni de vendetas. De manera que yo creo que los únicos, los únicos que tienen poder para resolver esto no son ni los señores Santos, ni los señores Zuluaga, ni Peñalosa, ni la señora Bartoloménez Ramírez. Los ciudadanos y su voto son los únicos que tienen poder ya para sacar a Colombia este lo va a hacer. ¿Qué opina usted de esa propuesta del voto en blanco? ¿Es que termina haciendo más daño? ¿Qué por sentar a sacar a otro blanco? No, no, es una opción respetable, digamos, es una opción respetable. ¿15 por ciento? Lo que creo es que finalmente los colombianos entienden que necesitan un liderazgo, que alguien tiene que conducir al país, a los colombianos con razón, que vivimos en toda suerte de inestabilidades, guerra, conflictos, en fin, no nos gusta la idea de pensar en una inestabilidad absoluta, que uno no sepa en manos de quién realmente va a quedar la presidencia. Lo que tenemos es la opción de decir, entre tres buenas opciones, tengo que decir, Marta Lucia Ramírez, Clara López, Enrique Peñalosa, los tres con visiones distintas han demostrado que pueden hacer una política decente, propositiva y constructiva. Y Colombia se merece eso. ¿Cómo le gusta sus conclusiones? ¿Qué porcentaje del voto en blanco? Dice que 15. Sí, al voto en blanco le calculamos, pese a que no hubo comité promotor, que no hubo propaganda en televisión, en nada, porque no había comité promotor. Pero se movió, igual, el voto en blanco se movió. Sí, se movió. Mucho en las redes, en fin. En enero, más o menos. Es un resfogue menos cínico que la abstención. Gilardoya, ya estuvimos echando discurso y hablando, en fin. Siempre es el 8%, ¿verdad? ¿Cómo dices? Constitucionalmente siempre es el 8%. No, usualmente es entre el 3 y el 5. La verdad es que más alto ha estado el voto en blanco fue el 3.1 y pico por ciento. Más que voto en blanco. ¿Cómo dices? Que usualmente el voto en blanco, de hecho, pasó en Congreso. Si las encuestas le daban en las elecciones de Congreso al voto en blanco entre el 25 y el 30% de los votos y terminó siendo el 6%. En cambio, la abstención sí se sumió al 60%. Un minuto. Lo que pasa y estuvo ya la propaganda suya no respecto de que hay mil candidatos decir que ninguno sirve es una exageración. Pero respecto de que un candidato ya la cosa es diferente. Entonces, el voto en blanco va a sacar mínimo 15% calculo. Y si la tercería no repunta, de pronto la tercería sale por ese lado. Sale por ese lado. Pero si el voto en blanco sube, los candidatos ustedes fallan. Yo invito a los ciudadanos yo hago... Su voto tiene poder. Yo invito a los ciudadanos colombianos a que les hagan su derecho a decidir el futuro de este país. Vamos. Que voten y elijan la primera mujer presidenta. Le voy a dar 15 segundos. 15 segundos le voy a dar. ¿Los quiere coger ya? Antes, mire. Si el voto en blanco sube tanto como él dice, quienes han fracasado entonces son los que ustedes llaman la tercería. La tercería sería el voto en blanco. Lo que usted me está diciendo es una posibilidad. Yo tampoco creo que llegue al 15% pero si eso pasa sería esto. Sería el voto en blanco. Ustedes no pudieron capitalizar eso. Eso es cierto. Alberto Bernal, ¿cuál es su pronóstico sin hacer futurología de esta primera vuelta presidencial el domingo? A ver, yo creo que en el mejor de los escenarios la caída libre en la que venía el presidente Santos se estabiliza. Entonces yo creo que el presidente Santos podría estar alrededor de un 24 o 25% pongámosle que el escándalo le ha pegado a Oscar Iván Zuluaga 4 o 5 puntos entonces bajemos a 21% y yo creo que esas personas que no votarían no votarían por Oscar Iván Zuluaga se irían a votar por Marta Lucía Ramírez la verdad que se deberían ir a votar por el doctor Peñalosa y entonces Marta Lucía Ramírez quedaría ahí en tercera pero creo que la segunda vuelta definitivamente es Santos Oscar Iván Zuluaga. Ahí están las posiciones ¿Qué dice el doctor Carlos que hizo el voto en blanco? ¿Qué va a ser el 15%? 15% Alberto Bernal como siempre un verdadero placer desde Miami a la segunda vuelta 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 gracias por aceptar y nos vemos el lunes a las 8 para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo y por supuesto hacer un análisis de lo que serán los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia gracias por acompañarnos gracias